¿Quién va a cantarme a envolverme en el sueño de la muerte cuando camine por la vía de Hel y las huellas que dejé estén frías? Temprano o tarde, el cuervo sabrá si caí. Cuando se deslaces la puerta del gel y tengas que soltarte, yo habré de seguirte sobre el jade del club. Te soltarás de los lazos que te unieron. Te soltaste de los lazos que te ataron. ¡Muere el ganado! ¡Muere el ganado! ¡Muere los amigos! ¡Tú mismo vas a morir! ¡Una cosa nunca muere! ¡La fama que has ganado! ¡Muere el ganado! ¡Mueren los amigos! ¡Tú mismo vas a morir! ¡Sé de algo que nunca muere! ¡En su nombre de cada uno! ¡Tú, guerrero escrotón! ¡Agacho de hueco! ¡Acepto ser sacrificado en nombre de nuestro dios para alimentar a vuestro dios! ¡Acepto! ¡Que te salgo! Que proceda... ¡In sí, Verne! No, 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 no. En el momento en que llegue nuestro hermano se le dará un nombre. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Bienvenido, guerrero! Su nuevo nombre será... ¡Culo sucio! ¡Culo sucio! culo sucio culo sucio culo sucio culo sucio culo sucio culo sucio le pegan palo culo sucio culo sucio anda a buscar tus cosas No, no lo saca de los éxitos Dijo para sacarte el alance Fuso para sacarte el alance El alance y el alance Que ahora estoy muriendo Denle venda al cabro Alle, que la robando Bueno me quedan pa punto y pa, no así Ahí está las vendas Pero sé que me las puse No ha sido lo mismo ¡Suscríbete al canal!